Canto en la despedida, porque cantando no hay que llorar En tanto sueño se relata, con cruz y venta en el ventana En tanto sueño se relata, con cruz y venta en el ventana Cuando te pongas triste, lo triste que vivo yo En tanto lejos, con una salva, y tu recuerdo en el corazón En tanto lejos, con una salva, y tu recuerdo en el corazón En tanto sueño se relata, con una salva, y tu recuerdo en el corazón En tanto sueño se relata, con una salva, y tu recuerdo en el corazón En tanto sueño se relata, con una salva, y tu recuerdo en el corazón En tanto sueño se relata, con una salva, y tu recuerdo en el corazón En tanto sueño se relata, con una salva, y tu recuerdo en el corazón En tanto sueño se relata, con una salva, y tu recuerdo en el corazón En tanto sueño se relata, con una salva, y tu recuerdo en el corazón y lo he de prender sobre el corazón Baño y lo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón ¡Ay, tristecita!